Hace un año que venimos hablando de la obra, yo recuerdo que allá por octubre del año pasado habíamos hecho una nota, si mal no recuerdo, donde comentábamos que íbamos a iniciar esta obra y bueno, queríamos tenerla finalizada para principios de este año y después, bueno, se atrasó por distintas circunstancias, ni hablar lo que pasó en marzo y bueno, estamos con los avances pertinentes del caso porque lo de la pandemia, obras que no se pudieron avanzar por distintas circunstancias y hoy, como bien decís, estamos en un 80%, prácticamente lo que queda es la parte de roboca o sea que será 15, 20 días de trabajo y ya está culminado, finalizada la obra la verdad que quedó algo hermoso, después si tienen la oportunidad ustedes de ir a verla y hacer unas imágenes, para que se pueda difundir porque en definitiva va a ser algo que se va a usar para la sociedad y en su conjunto, o los servicios que tengan mayor comodidad ese fue el fin de la obra, así que la verdad que estamos muy contentos por esa parte que lo hayamos podido hacer en un momento en donde tal vez hoy hablando de cuestiones económicas, tal vez iba a ser difícil porque es una erogación importante la que se hizo por suerte, como te decía recién, lo pudimos hacer y como siempre digo, las obras quedan y quedan por mucho tiempo son obras que yo creo que, así como lo fue en su momento los asadores que duraron 30, 40 años, esto va a durar para mí mucho más Esta obra oportunamente estaba evaluada en 600, 700 mil pesos Y en su momento cuando se proyectó era ese monto de materiales y mano de obra que no habían presupuestado, obviamente que hoy el número es totalmente distinto También, claro, hoy pensar en una obra de estas características sin servicios gastronómicos, sin actividades gastronómicas parece inédito, sin embargo, lo bueno es que cuando todo esto pase que ya pasará prontamente, si Dios quiere todos los servicios gastronómicos van a tener un lugar absolutamente impecable No, sí, se buscó, se habló con, claro, comodidad básicamente hablamos con los 3 o 4 servicios gastronómicos que comúnmente vienen a prestar su servicio dentro de las instalaciones y les preguntamos a ellos qué necesitaban para estar cómodos y bueno, en base a lo que ellos nos fueron comentando es cómo se hizo la obra, obviamente que detrás de todo esto y lo quiero nombrar un arquitecto, que es el señor Jorge Calcaterra lo conocemos como el ciano que en forma honorosa pintó sus honorarios y bueno, se adaptó a los requerimientos que les pedíamos quedó, la verdad, quedó una obra impresionante para hacer más de 600 personas con 3 camas para las parrillas un fogón central de 2 metros de diámetro y después tiene toda una barra una mesada, mejor dicho para lo que es, como yo te había comentado la idea también era estas famosas polladas que se hacen brindar también una agilidad y practicidad para toda la gente que trabaja que por lo general lo hacen a honor porque es para instituciones también entonces bueno, qué sé yo brindamos nuestro granito de arena en cada uno de los ámbitos que podemos Damián, 15 o 20 días entonces ya estarías prácticamente terminado Sí, estamos dependiendo de lo que es la mano de obra porque bueno, se fue atrasando y nos pide aguantarnos un poco que ya vamos ahí, en teoría tiene que venir esta semana está todo listo, falta hacer las cargas de los techos y revocar la parte eléctrica la vamos a hacer con los chicos de la institución también buscamos desahorrar por donde podemos y ya estaría culminado falta nomás prender el fuego hay que hacerlo ahí nos anotamos si hay que venir no aprenderlo, pero si hay algo en la parrilla nos anotamos seguramente lo vamos a tener nosotros lo de la comisión Damián, otra obra interesante tiene que ver con el tanque que se ha anexado a los ya existentes para el expendio de combustible Sí, bueno cuando comenzamos con cuando me tocó afrontar la gestión como presidente uno de los pilares que se había hecho en su momento era darle más fuerza a lo que era la parte de combustible yo quiero remarcar que nosotros no comercializamos combustible o sea, no vendemos simplemente lo que hacemos es darle el servicio al socio de que lo almacene aquí que lo pueda retirar que ellos compren en forma directa y que acuerden entre partes su precio y su forma de pago y únicamente que lo almacenen acá y lo retienen cuando ellos tengan la necesidad y así también llevar un control que por ahí hay muchas empresas que lo hacen y a veces les hace difícil la parte operativa y bueno, la verdad que era muy... en su momento cuando pensamos en este proyecto estamos hablando que había cinco tanques, ¿no? y ya era mucho y pensamos en agrandar, brindar más servicios nos parecía que era medio utópico decir, llegar a eso tal vez se nos hace medio imposible y bueno, hoy ya tenemos siete tanques incorporamos esta semana aún el séptimo y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque vemos del otro lado que lo que nosotros nos fijamos como objetivo se ha logrado y que fue muy bien recibido entre los socios y que a su vez que era el objetivo que vengan más socios traccionar a que ellos tengan se acerquen a la institución a través de un beneficio que la institución le daba y no que la institución únicamente tenga socios por una cuota societaria en donde lo veíamos que que no era viable a largo plazo y todo eso genera genera más movimiento genera más relacionamiento que es un poco lo que buscábamos también que tal vez nuestra institución relacionada a un sector agropecuario muchas veces o comúnmente en una sociedad en el pueblo no se la ve como que es un beneficio para el pueblo y lo que queríamos era eso así que bueno, creo que estamos circulando por el camino correcto estamos muy contentos yo en lo personal lo digo porque bueno, tengo que ser un referente dentro de la comisión pero estamos muy contentos en la comisión por donde estamos transitando y como se vienen dando las cosas ¿en qué capacidad de litros tiene este tanque? no, el último tiene 15.000 litros tenemos los otros 6 son de 30 íbamos a poner uno de 30 pero cuando vimos el precio era la verdad que no podíamos afrontar semejante inversión porque no únicamente la inversión del tanque sino también toda la inversión nosotros tenemos que cumplir una norma porque estamos dentro de una reglamentación que tenemos auditorías cada 6 meses entonces tenemos que seguir los cursos legales de los que nos exigen como norma y este tanque era un tanque usado de un transporte que lo iba a vender y bueno, nos enteramos y lo compramos un 30% de lo que valía entonces ese fue el motivo por el cual pusimos uno de 15 que si el día de mañana hay que reemplazarlo tranquilamente se puede vender y comprar uno de 30 ¿ninguno de estos tanques están de manera subterránea? ¿todos están elevados? no, no, están todos elevados hay, creo que si hay las normativas nuevas creo que tienen que ser todos no pueden ir más enterrados salvo los ya existentes me parece tienen que ser todos elevados y dentro de los elevados hay dos tipos tenemos estos son los horizontales que son un poco más económicos y después están los verticales que ya hay otro tipo de obra pero para el caso nuestro y para el uso que se le da con esto funciona bien también la última esta es una obra que digamos se venía planificando o surgió el negocio rápidamente y dijeron es nuestra posibilidad no, el tema es el siguiente un poco lo que yo te comentaba la gente aquí lo que hace es almacenar su combustible y que pasó en los últimos tiempos con esta no vorágine pero si no los vaivenes económicos los distintos cepos que están pasando las restricciones a determinadas cosas y la inflación que no sabemos como va a llevar la gente uno del productor uno del productor en particular que su principal insumo es el combustible y después transporte donde aquí hay muchos cuando tienen algo de ingresos económicos lo que hace es estoquearse en su materia prima y para muchos casos la materia prima es el combustible entonces tenemos socios que capaz que tienen 15.000 litros 20.000 litros almacenados y lo compran y capaz que lo usan dentro de 5 o 6 meses y no le podemos decir que no de hecho le hemos dicho a muchos que no le hemos restringido y hay una idea de empezar a cobrar un almacenamiento porque un socio que te mete 30.000 litros te ocupa un tanque no más entonces el proyecto de ampliarlo es por esto porque hay mucha gente muchos socios que tienen mucho combustible almacenado hoy está prácticamente todo lleno hasta diciéndole al proveedor de que no nos traiga estamos en ese extremo pero hay momentos que va a haber menos lo que es bueno y eso lo quiero remarcar que eso es importante es la rotación del combustible el combustible no tiene que estar estacionado tiene que rotar y bueno nosotros tenemos mucha rotación entonces desde ese punto de vista no habría problema por la calidad del combustible la rural de San Carlos desde sus inicios allá por el 2000 si mal no recuerdo 2001 que fue cuando se empezó con los primeros con el agroservice o sea a lo largo de estos 20 años tuvo una conducta de buena calidad de combustible y eso creo que tiene que ver se debe a dos cosas uno el proveedor que siempre fue el mismo es un YPF directo en este caso la firma Avanzar de Cañada Rosquín y la otra esto que yo te comentaba recién la rotación del combustible lo hace que no haya tenido problemas que no haya